Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en el segundo taller de este compartir de recursos para la Cuaresma 2024. Les pido por favor si pueden cerrar sus micrófonos así no escuchamos ruidos de fuera externos y pues se puede escuchar mucho mejor la grabación de este taller. Así que nuevamente muchas gracias y los que estuvieron ayer, ayer estuvimos hablando un poco de lema que estamos utilizando para esta Cuaresma y también estuvimos hablando un poco de los fundamentos, sobre por qué estamos llamando así a esta Cuaresma, porque le estamos dando ese lema y hablamos un poco de la Teología de la Liberación el día de ayer. Para los que no pudieron estar, vamos a enviarles la grabación para que la puedan ver y en su momento cuando ustedes puedan hacerlo. Y es por eso que también el día de hoy vamos a estar grabando y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es explicando cuáles son los recursos que tenemos disponibles para compartir con ustedes durante esta Cuaresma. Ahora vamos a estar hablando también de cómo usarlos, no vamos a ir tanto en detalles porque todos los recursos que tenemos tienen una introducción que va a ir explicando paso a paso cómo se utilizan, pero yo voy a dar como un recorrido, verdad, sobre las guías que tenemos, las guías de reflexión, para que ustedes tengan una idea cómo usarlas y después puedan regresar a ellas y poder estudiarlas un poquito con más de detalles. Y también voy a explicarles dónde pueden descargarlas, cómo pueden descargarlas y también pueden ser impresas. Hay que decir también que todos los recursos que nosotros ofrecemos en español y en inglés son gratuitos para la comunidad hispana y también para los católicos en general. También quiero decirles que los tres recursos que vamos a ver ahora son uno, son las guías de reflexión para adultos o guías generales que se pueden utilizar para una reflexión individual, pero también la pueden utilizar con grupos. Si tienen algún grupo de oración o inclusive tienen programas de formación, ya sea con padres de familia, esas se pueden utilizar para la reflexión en cualquier comunidad. También tenemos las guías de reflexión para las familias. Estas son guías más orientadas para que los padres de familia puedan utilizarlas en su casa. Entonces, especialmente sé que ahora después de la pandemia se dio un poco de más énfasis en lo que es la catequesis familiar y cómo involucrar a los padres de familia en la formación de la fe de nuestros hijos. Entonces voy a explicar esas guías de reflexión. Y un tercer recurso que tenemos para esta cuaresma es una guía catequética. Tenemos para jóvenes y también para niños pequeños del kinder al quinto grado y también para reflexionar sobre diferentes temas. Especialmente durante esta cuaresma es una buena oportunidad para poder dialogar sobre la justicia económica. Entonces, todos los recursos que tenemos en esta cuaresma van orientados a lo que es una justicia económica y también una justicia ecológica. Y todo esto es para que veamos nosotros las injusticias que hay en el mundo de hoy y las estructuras que necesitan ser transformadas para que tengamos cambios en el mundo en el que vivimos hoy. Y ayer estuvimos hablando un poco de esto, ¿verdad? Cómo es que hay estructuras que oprimen y cómo es que nosotros como comunidad podemos buscar los cambios en las estructuras que necesitan cambiar. Entonces, vamos a empezar con la oración y voy a introducir un nuevo recurso que tenemos también en esta cuaresma y que está unido a las guías de reflexión de adultos. Y ese recurso es el viacrucis. Y tenemos, como dije, el viacrucis de esta cuaresma va a ser orientado a la justicia económica y también hacia una ecología, o sea, es decir, el cuidado de la creación. Entonces, voy a compartir mi pantalla para enseñarles ese recurso y vamos a utilizar la oración del viacrucis que estamos introduciendo en esta cuaresma para que nos sirva a nosotros el día de hoy como oración para esta sesión. Entonces, nuevamente comparto mi pantalla para poder explicarles el recurso y cómo lo vamos a utilizar hoy. Sí, ya aquí tengo el recurso de esta cuaresma, que es las estaciones del viacrucis. Entonces, nuevamente, como explicamos ayer, nuestro título para esta cuaresma es una liberación cuaresmal. Y nos inspiramos en una de las lecturas de un domingo de cuaresma en la que Jesús vuelca las mesas del templo y expulsa a los vendedores. Y el lema es transformando para crear un mundo justo. Entonces, el grupo de formación misionera de Merinol nos reunimos para tratar estos temas que tienen que ver con la economía y sobre todo con la ecología. Y cómo juntos podemos ir haciendo cambios o dando pasitos, aunque sean pequeños, hacia una transformación de un mundo que sufre. Especialmente el mundo sufre no solamente en las personas que sufren las injusticias, sino también la tierra misma. La tierra misma está herida porque nosotros no la hemos cuidado, ¿verdad? Entonces, este es el recurso que tenemos. Después les voy a explicar cómo lo pueden descargar y que lo tengan o cómo pueden tener acceso a este viacrucis. Entonces, este recurso que tenemos aquí tiene una introducción. Entonces, voy a leer un poquito la introducción para que conozcan un poco de este recurso. La observancia de la pasión de Cristo es una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que hemos roto nuestro pacto con Dios a expensas de otras personas y de la creación. Cada estación se centra en un desafío económico o ecológico diferente o en una señal de esperanza para nuestros tiempos. Para cada estación, medita con las imágenes usando estas sugerencias. Crear tu espacio sagrado, un espacio tranquilo. Puedes encender una vela. Te puedes centrar con varios momentos de meditación tranquila, centrándote en tu respiración y si es consciente, lleva tu atención a la imagen. Siéntate con esto. Deja que tu mente y tu corazón vaguen dentro de la imagen. También, observa hacia qué te sientes atrágico. Lee la reflexión y luego la oración. Y damos algunas preguntas que nos inviten a la reflexión. ¿Notas qué emociones te evocan en esta imagen? ¿Qué pensamientos o recuerdos surgen? Calma tus pensamientos y sentimientos. Escucha con tu oído interno. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo a través de la imagen y de las palabras que invocan dentro de ti? ¿Qué palabra o qué frase viene a tu mente? Y todo esto que hacemos, hacerlo parte de oración. Entonces, orar con las palabras, orar con las frases y con las imágenes que evocan en nosotros en estos momentos. Entonces, como ven, el Viacrucis tiene este tipo de imágenes donde se muestran las injusticias económicas y a la vez ecológicas, ¿verdad? Porque muchas veces, o la mayoría de veces, están interconectadas las crisis económicas y también la crisis ecológica. Entonces, les voy a pedir que tomemos un momento para centrarnos en este momento que estamos experimentando el día de hoy y que la imagen nos hable, que la imagen misma nos evoque en nosotros las injusticias que estamos viviendo en nuestro mundo de hoy. Ahora, yo sé que tenemos nuestros micrófonos apagados, pero igual les pido que ahí donde están, oremos todos juntos. Nos vestimos con el sallal del arrepentimiento. Reconocemos nuestra complicidad en las estructuras de pecado. Y lloramos el sufrimiento que causan. Pedimos justicia en la economía mundial. Y que se ponga fin a la destrucción del medio ambiente. Proclamamos la esperanza. Y reconsideramos nuestros pensamientos y corazones a la oración por la paz y la plenitud de vida. Para toda la creación. Amén. Bien. Gracias por orar juntos. Y como ven, ahorita solamente voy a pasar un poco las imágenes. Y para explicarles, no lo voy a decir todo el viacrucis, ¿verdad? Porque si no, tenemos que hacer solamente una sesión para esto. Pero para explicarles cómo más o menos es el ritmo que pueden ustedes llevar cuando pueden orar con este viacrucis, ¿no? Entonces, como ven, ya tiene una oración inicial. Después pueden empezar con un padre nuestro o pueden empezar explicando la primera estación. La leen, primera estación, Jesús es condenado a muerte. Y el enfoque de nuestra primera estación es el privilegio político y la corrupción. Tiene una breve explicación sobre ese enfoque y la primera estación. Al coordenar a Jesús a muerte, los poderes de su época creyeron que podían mantener un privilegio extraordinario silenciando a un líder que tendía la mano a los pobres, marginados y excluidos. Después, lamentamos que los legisladores a menudo estén más en deuda con intereses poderosos que financian sus campañas que con los ideales de dignidad humana e igualdad contenidos en nuestros documentos fundacionales. Después que leen esta primera estación, tomamos unos minutos de silencio para reflexionar sobre este tema y oramos para que el Congreso sea un lugar de debate honesto y discernimiento sobre el bien común, un servidor de los empobrecidos y un faro de esperanza en el mundo. Nuevamente, tomamos un momento de silencio para reflexionar y después pedimos a que todos oramos juntos. Entonces, todos oramos. Anhelamos una economía moral que promueva y proteja a toda la comunidad de la tierra. Oramos por la venida de la nueva creación. Creemos que otro mundo es posible. Amén. Después de esa oración, pueden rezar un Padre Nuestro. Y en medio de las oraciones van rezando el Padre Nuestro después de cada estación. Y después pasamos a la segunda estación. Jesús carga con la cruz. Y así sucesivamente van leyendo cuál es el enfoque, racismo sistemático y el derecho al voto. Van a leer una pequeña descripción sobre este enfoque. Y después invitan al grupo o a la comunidad a una oración. Y como dije al principio, continúan con un Padre Nuestro y así sucesivamente invitan a todos a la oración hasta poder llegar a la última estación. ¿Ok? Entonces voy a detenerme aquí. Y ver si ahorita tienen, por ahorita, alguna pregunta que se les venga sobre este viacrucis. Después voy a explicar, ¿verdad? Cómo lo pueden descargar. Y como vieron, este es un recurso que pueden utilizarlo ya teniéndolo descargado o inclusive con internet también lo pueden obtener y guiarlo desde ahí. No es necesario descargarlo. Después les voy a decir cómo hacer esto. Pero si hay alguna pregunta hasta ahorita sobre el viacrucis y más o menos cómo yo lo hice, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Yo quiero decir algo al respecto. Primero que es muy bueno, es muy actual. Gracias a los que lo hicieron. Se me hace muy original, sobre todo. Y siempre tocando estos temas que son tan relevantes. Como es el tema de la política, las desigualdades, todo eso. ¿Está en PowerPoint? O igual, como dices, se puede descargar. Y seguramente ahorita nos vas a dar más detalles al respecto. Pero a mí me gustaría usarlo, por ejemplo, en la iglesia, para estos viernes de cuaresma que nos reuniremos. Sí, lo puedes descargar como PowerPoint o también en formato de PDF. Recomiendo más el de PDF porque cuando lo descargas como PDF es más fácil para poderlo compartir. A veces lo que he visto que cuando se descarga en PowerPoint, dependiendo el programa que tengas en tu computador, a veces como que no tiene una buena resolución. Lo ideal es usarlo en línea. Si tienen internet, usarlo ahí porque sale así como está. Así como yo lo compartí ahorita, así lo van a tener. Pero después te digo cómo lo puedes descargar en PowerPoint, cuando explique cómo descargar. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre el diacrucis? Buenas tardes a todos. Hola, Gabi. Hola. ¿Este solo lo tienen disponible en español? También está en inglés. Sí, también está en inglés y les voy a... Vamos a tener también un taller. Al final, nos puedes decir cuándo va a ser el taller. Creo que en estos días el de inglés. Y si no, también les vamos a decir dónde pueden descargar todos los recursos en inglés también. Los recursos están en inglés y en español. De inglés, el taller para recursos es mañana. Ah, ok. Podemos compartir el enlace para eso. Pero iba a mencionar que los slides, esos están en Google Slides, el formato de Google Slides. Si lo bajan en formato de PowerPoint es cuando se puede complicar. Pero si lo usan en ese programa de Google Slides, que tienen acceso gratis y tienen un Gmail, ese es el mejor para presentar en PowerPoint. Porque si lo quieren poner como en el proyector, eso lo hace que cada vez que presiona el botón de Next Slide, aparecen las palabras en secuencia y luego la imagen. Si lo hacen en PDF, todo sale junto como una pieza. Entonces, si se puede en Google Slides, eso es lo mejor. Y si no se puede en Google Slides, en vez de PowerPoint, usar el PDF. Muy bien, gracias, Bray. Y muy bien. Entonces, ese es ahora el nuevo recurso que tenemos, el Viacrucis. Ahora voy a explicar el segundo recurso. Son las guías de reflexión generales. Y al igual que hice con el Viacrucis, no voy a hacer toda la guía, sino que solamente voy a explicar el recurso y después voy a explicar también cómo pueden usarlas, ¿verdad? Cómo usarlas y cómo descargarlas. Entonces, nuevamente voy a compartir mi pantalla para ir al segundo recurso que tenemos, que son las guías de reflexión para adultos. Muy bien, nuevamente, como ven, en todos los recursos que tenemos, nuevamente aparece el título, que es Liberación Cuaresmal, y también el lema. Entonces, todos nos basamos en ese mismo título y en ese mismo lema para la Cuaresma 2024. Esta es la portada. Este es todo el paquete. Después les voy a decir dónde van a poder descargar todo el paquete de las guías de Cuaresma, que lo que tienen es la portada, es la página inicial, y después está la primera página, que es la información. Esta es como la introducción a los recursos que estamos ofreciendo. Todos los recursos que nosotros desarrollamos en Merinol tienen estos pasos, ¿verdad? o la metodología que utilizamos es en el ver, juzgar y actuar, pero utilizamos la palabra discernir alternativamente para explicar la metodología que utilizamos. Entonces, aquí damos como una breve introducción, que esta ustedes la pueden leer nuevamente para saber por qué es que nos enfocamos en esta liberación cuaresmal y por qué estamos tratando de ver qué podemos hacer para transformar un mundo justo. Y más abajito explicamos los pasos, compartir nuestras historias, discernimos a través de nuestra fe y profundizamos, ¿no? Cómo podemos profundizar más. Entonces, esta es como la página introductoria de las guías de reflexión para los adultos. Entonces, empezamos con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza tenemos una guía de reflexión. Y como vemos nuevamente, tienen aquí de qué día se trata. El miércoles de ceniza empezamos y después con todos los domingos de cuaresma. Cada guía tiene un título marcado para la transformación, ¿verdad? Como sabemos, nos marcan con una cruz. Entonces, por eso cada título tiene, dependiendo el día, ¿verdad? O dependiendo las escrituras para, le damos un título a cada guía de reflexión. Nuevamente, tiene una introducción. Compartimos nuestras historias. Ese es el paso número uno. Porque empezamos compartiendo nuestra vida, ¿no? Entonces, tiene una pregunta. Por ejemplo, esta del miércoles de ceniza. Comparte una transformación significativa que hayas experimentado y que haya cambiado tu perspectiva. Después, eso es como para invitar, ¿verdad? La reflexión. Si están en grupo, se puede hacer en grupo. O como dije, si es individual, pues tú también te puedes tomar un tiempo para hacerlo individualmente. Tenemos en todas las guías una perspectiva global y una perspectiva misionera de Merinol. Porque eso es lo que enriquece nuestros recursos. Es toda la experiencia que tiene Merinol alrededor del mundo. Entonces, siempre donde vean algo que está subrayado, ahí si ustedes le hacen clic ahí, los lleva a una historia. A una historia, algún artículo de esta persona que puede enriquecer o nos puede motivar a nosotros para un cambio, ¿no? En la vida, en la vida diaria. Después, seguimos con el segundo paso. ¿Cómo discernimos con nuestra fe? Pues utilizando la lectura bíblica, ¿verdad? Siempre somos iluminados por medio de la palabra. Entonces, aquí le hacen clic y los lleva al sitio del USCCB, donde está la lectura para el miércoles de ceniza. Después, tiene una pregunta o algo para reflexionar. Comparte qué desafíos y oportunidades surgen al aceptar la invitación de Dios de profundizar en esta cuaresma. Como dije, esto nos invita a reflexionar a la luz de la palabra. Después, pasamos al tercer paso, que es cómo profundizamos. Bueno, como dijimos, por medio de inspirarnos para hacer una transformación en la vida diaria. Entonces, como ven, en esta parte de profundizar, aquí van a encontrar las estaciones del Viacrucis. Entonces, dice, estamos llamados a enfrentar sistemas de injusticia como lo hizo Jesús. Esta semana, reflexiona sobre la primera y segunda estaciones del Viacrucis para considerar cómo podemos crear un mundo más justo. Entonces, si hago clic aquí, me va a guiar al Viacrucis que ya les presenté. ¿Ok? Entonces, si están, por ejemplo, en un grupo, pueden usar estos pasos. Ya cuando llegan a este paso, les dicen, y aquí vamos a reflexionar en la primera y segunda estación del Viacrucis. Después, invitamos a una acción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿O qué estamos encontrando nosotros en la lectura bíblica que nos está motivando hacia una acción? Creo que este es el paso que nos hace falta mucho a los católicos. ¿Cómo conectamos la fe que profesamos con la vida diaria? Pues es con la acción, ¿no? Entonces, es la justicia. Es cómo llevamos nuestra fe o a ejemplo de Jesús, cómo ayudamos a transformar un mundo que está en necesidad. Entonces, aquí hacemos algunas sugerencias. Considera cómo puedes apoyar a un programa de consejería pastoral de Merinol en Bolivia, donando o creando conciencia y ofreciendo oraciones. Y culmina con una oración, la guía de reflexión. Y entonces, aquí rápidamente fui a lo que es la guía de reflexión. Y como ven, también tiene una frase de alguna lectura del miércoles de ceniza, ¿no? Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Ese es tomado de alguna lectura. Y así sucesivamente, como vemos, podemos ir hasta el primer domingo de cuaresma. Lleva los mismos pasos. Motiva la reflexión y a la acción, ¿no? Y así llegamos al domingo. Ven como todos, todos. Esta es la cita bíblica que nos inspiramos nosotros para nuestro lema. Jesús volcando las mesas de injusticia. El celo de tu casa me devora. Este es el tercer domingo de cuaresma. Tenemos el cuarto domingo de cuaresma. Quinto domingo de cuaresma. Y domingo de ramos. Enfrentando la cruz. Y este es el final del paquete que nos va a guiar toda, toda la cuaresma hasta el domingo de ramos. ¿Ok? Desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de ramos. Entonces, ahora me detengo aquí nuevamente. Y para ver si tienen alguna duda, algún comentario. Y solamente antes de decir es, yo he utilizado estos materiales para un retiro. Por ejemplo, a veces me dijeron, oh, ya que uno tiene materiales para un retiro. Pero sí, ¿cuál es mal? Sí, pueden usar unas guías. Y ven como cada guía tiene un título. Ese es un tema. Ese es un tema que se puede desarrollar con las personas en un retiro. Porque tienen los elementos, ¿verdad? Tienen la oración. Tienen el compartir de la vida. Y tienen la reflexión y motivar a la acción. ¿No? Entonces, son recursos que se pueden utilizar, ¿no? En diferentes maneras. Pero bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre las guías de adultos? Y recuerden, si quieren preguntar algo, tienen que abrir su micrófono para que escuchen. Así sirve que hago descanso, porque estoy hablando bastante. Bueno, al parecer. Y si no, ¿algo más? Iba a decir, si no tienen preguntas, podemos hacer una pregunta sobre los que están presentes. ¿Cómo ustedes planean usar estos recursos? O cómo pueden verse usando los recursos como las guías. Porque así compartiendo, nos pueden dar ideas de cómo mejorar las guías. Como ahora estamos, esto es lo de cuaresma. Para la Pascua, tenemos otro set que ya es diferente porque lo queremos mejorar. Y una cosa que vimos, cada vez que hay un enlace, como dijo Leo, para ir a la lectura. Para ir a ver los otros enlaces, tenemos que salir de la guía y luego regresar de nuevo. Y a veces, si lo hacemos, por ejemplo, en un teléfono, se sale de la página y tiene que ahora navegar para donde estaba. Ahora lo vamos a crear todo en un lugar que no tenga que ir a los enlaces. Y va a ser ahora dos páginas. Entonces, este está más condensado en una página, pero si lo imprimen, no tienen todo lo necesario. Tienen que ir a la página de la revista y a la página que tienen vía crucis y a la página que tienen la escritura. Ahora lo queremos combinar para que todo esté en un lugar. Y si lo van a imprimir o si lo quieren tener así, ya está más accesible. Yo creo que es una herramienta muy completa y a mí me están ahorrando todo el trabajo. Porque para compartir con los catequistas y con algunos compañeros hermanos de ahí de la iglesia, pues me parece muy actual el contenido. Y práctico para presentarlo porque lo tiene uno todo. Nada más es familiarizarse antes de presentarlo y tener listo el PowerPoint y todo. Gracias, Gaby. Y entonces voy a ir al segundo recurso, que son las guías de reflexión para las familias. Nuevamente para dar un vistazo general, no ir a tantos detalles. Pero antes de ir a las guías de las familias, como dije al principio, es un recurso que ustedes pueden presentar, sobre todo para los catequistas que están trabajando con padres de familia. Porque la idea de nosotros es cómo podemos ayudar a las familias para que sean familias misioneras. El Papa Francisco ha dicho que la mayoría de los misioneros es porque han visto en sus padres de familia. O los católicos comprometidos es porque sus hijos han visto en sus padres algún ejemplo de cómo han conectado la fe que profesan con la vida diaria. Y se nota, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota en acciones concretas cómo sus padres han conectado la fe con la justicia, ¿no? La justicia social. Entonces, ese es como nuestro propósito, tener una herramienta que puedan utilizarse en las familias. Y cómo podemos hacer para que los catequistas ayuden a llevar la catequesis a la familia. O sea, cómo podemos también ayudar que los padres de familia sean a la vez catequizados también, pero evangelizados y motivados hacia un cambio, ¿no? Un cambio que se note en las familias, ¿no? Primero para beneficio de ellos mismos, pero después también beneficio de los vecindarios, de nuestras comunidades y del mundo entero, ¿no? Porque uno a veces los cambios piensan que van a venir de afuera, pero no el cambio empieza con nosotros. Entonces, ¿cómo las familias pueden empezar a hacer cambios en sus vidas para que después los cambios se noten en la sociedad donde vivimos? Entonces, ahora sí, voy a compartir el segundo recurso que tenemos, que es Familias en Misión. Entonces, nuevamente voy a compartir mi pantalla para dar un vistazo de este recurso. Como dije, le llamamos Guía de Reflexión para las Familias, y el título que le damos a esta guía se llama Familias en Misión. El enfoque para las Familias va a ser para cuidar la creación. Entonces, en todos los domingos de cuaresma es lo que pretendemos. ¿Cómo las familias pueden ayudar para que todos juntos cuidemos la creación? Empezando, pues ahí, ¿no? En la familia, en el hogar. Entonces, esta es la portada del paquete, donde se encuentran todas las guías de todos los domingos de cuaresma, empezando con el miércoles de ceniza hasta el domingo de derramo. Igual que las guías de adultos, las familias en misión también tienen una guía introductoria. Entonces, esa es la primera página, explica los pasos. Tienen una introducción, esta la pueden leer los papás o los catequistas antes de dar un tema o tener una sesión con, ya sea con niños, que idealmente, ¿verdad? Los padres de familia saben mejor las edades de sus hijos, entonces, ¿cómo pueden adaptar, verdad? Se tendrían que preparar con tiempo antes los papás para que puedan hacer esto en la casa. Idealmente, que lo hicieran una vez por semana, ¿verdad? Entonces, aquí da las instrucciones. También tienen una oración inicial. Ese es el segundo paso. Tercer paso es compartiendo la buena nueva, que usualmente es leer el evangelio de cada domingo de cuaresma. Y el paso número cuatro es cómo reflexionan en familia. Hay algunas preguntas que pueden ayudar a motivar el diálogo familiar. Y nuevamente, como las guías anteriores, ¿cómo conectamos la fe con la vida diaria? Bueno, tomando acciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar una acción como familia? Y aquí tienen algunas sugerencias, ideas de cómo pueden tomar una acción en familia. Y si no, también, a través de la reflexión, las familias pueden encontrar qué es lo que pueden hacer ellos como familia. Y culminan con una oración, ¿verdad? Aquí se propone alguna oración, pero también pueden involucrar el Padre Nuestro, el Dios te salve María. Ve que esa es la forma que aprendemos a orar cuando oramos con los hijos. No hay otra forma. Entonces, ya que los padres de familia utilicen estos espacios para aprender las oraciones que nos enseñan, ¿no? Ya sea para primera comunión o para cualquier sacramento que estemos haciendo. Este recurso tiene también, este es como un plan, un plan familiar. ¿Cómo puede, aquí le pueden poner apellido de la familia, ¿no? Familia González, familia Pérez, plan familiar de cuaresma sobre el cuidado de la creación. Aquí pueden hacer obras de misericordia que nos estamos centrando en esta cuaresma. Ven que la cuaresma nos pide oración, ayuno y caridad, ¿no? O buenas obras, o obras de caridad, como le llamemos. Entonces, este es como un compromiso, ¿verdad? Como esta familia González, esta familia Pérez, se pueden comprometer a hacer algunas acciones, ¿verdad? No solamente oración, no solamente ayuno, pero también esta sería como la segunda parte, ¿verdad? ¿Cómo ponemos en práctica la fe? Bueno, por medio de acciones, con obras de caridad y ayudando al prójimo, ¿no? Al prójimo y al mundo, porque estamos cuidando la creación que Dios nos ha dado. Entonces, este es otro recurso que también, este se puede imprimir si quieren darle a los padres de familia, cada familia que tenga un compromiso familiar de cuaresma y ellos lo pueden desarrollar en su casa. Después pueden pedirle a los niños que traigan esto, ¿no? Traigan esto para que compartan con otros niños cómo se están comprometiendo como familia para el cuidado de la creación en esta cuaresma. Y ya empezamos, ¿no? Con las guías de miércoles de ceniza, así podemos ir del primer domingo, segundo, tercero, y así sucesivamente hasta que llegamos al domingo de ramos, ¿ok? Cada uno tiene un tema, todos los temas van en torno al cuidado de la creación. Plantar una semilla, o sea, ¿cómo a veces se puede hacer una acción tan bonita en la familia que involucre? Por ejemplo, sembrar una plantita y que se pueda aprender más la creación, ¿no? De Dios. Entonces, es un recurso que puede ayudar, ¿no? Mucho a la reflexión familiar. Muy bien, entonces ya aquí llegamos al domingo de ramos y todo este paquete también lo pueden descargar. Después vamos a ver eso de cómo descargarlo. Pero, comentarios o preguntas sobre las guías de las familias. Familias en misión. O Rey, si quieres añadir algo más. Creo que está bien, ¿verdad? Está bien. ¿Estamos bien? Está muy lindo el material. Muchísimas gracias. ¿Cuánto trabajo para ponerlo junto? Sí. Está muy, muy lindo. Gracias. Gracias a Dios. Tenemos un equipo. Tenemos un equipo trabajando. Tenemos esa, pues esa gratitud, ¿no? Esa bendición de que Merino nos permite a nosotros trabajar un ministerio de tiempo completo en el que podamos ofrecer estos recursos, tanto en inglés como en español para los católicos de hoy, ¿no? Sí, algo que ustedes pueden hacer para ayudarnos es promoverlo, compartirlo con otros, porque sí, lleva mucho trabajo en desarrollar esto y a veces da lástima que mucha gente no sabe que existe. Y es gratis. Hay otros que se venden diferentes plataformas que venden materiales. Y aquí tenemos uno que es muy bueno, con un enfoque bueno, pero hace falta mucha promoción. Y en eso nos pueden ayudar ustedes como colaboradores en la misión. Muy bien. Sí, gracias, Ray. Eso es ideal, ¿verdad? Que ustedes nos apoyen desde esa perspectiva. Ok. Entonces, ahora viene esto, ¿verdad? ¿Cómo descargarlos? ¿Cómo? ¿Dónde los podemos encontrar? Entonces, es bien fácil. Los voy a invitar. El sitio web donde pueden ir y ahí pueden, digamos, obtener todos los recursos se llama Muy Fácil. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el título del sitio web donde pueden descargar todos los recursos que, o al menos las guías que ofrecí el día de hoy. Entonces, sí pueden ver mi pantalla donde dice discípulos misioneros. No los puedo ver, pero me imagino que sí, ¿verdad, Ray? Sí se puede ver. Sí se va. Ok, gracias. Ok, entonces, ven cómo es bien sencillo, ¿eh? No se les puede olvidar porque el Papa Francisco nos dio este lenguaje. O sea, ese no lo inventamos nosotros, pero el Papa Francisco nos está invitando y nos dice que somos discípulos misioneros. Antes se decía que somos, que éramos discípulos y misioneros, pero él juntó las dos palabras y nos dijo no. Esa es una palabra que no se separa. Somos, si somos discípulos, tenemos que ser misioneros. Entonces, esta es como la motivación del Papa Francisco y nos motivó a nosotros a escoger esta dirección del sitio web que se llama discípulos misioneros punto org. Como ven, aquí está escrito discípulos misioneros punto org. Y también aquí, si, Ray, puedes poner en el chat, si puedes poner la dirección para que sí ustedes puedan llegar. Y también, como dije, vamos a dar un seguimiento a este a este a este taller, enviándoles todos los enlaces donde ustedes pueden descargar estos recursos. Aquí en en esta en esta página discípulos misioneros punto org nos invita a reflexionar juntos en este año 20, 24. Este es un servicio, como dijimos, de los padres y hermanos de Merinol. Y nos animan a católicos a responder a su llamado bautismal como discípulos misioneros. Aquí encuentran fácilmente estas tres cosas. Lo que la forma en que nosotros estamos animando a católicos a responder a su llamado bautismal es ofreciendo espacios de formación, como estos talleres que estamos ofreciendo ahorita, retiros, series de talleres, etcétera, para cómo vamos a responder. O sea, siempre nosotros nos motivamos a la acción porque eso es la misión. La misión es cuando ponemos en acción nuestra fe. Y entonces aquí van a encontrar espacios formativos y recursos. También viajes de inmersión. Estas son las tres formas en que nosotros animamos a la iglesia católica en misión en Estados Unidos. Muy bien, entonces aquí voy a ir. Este tiene un pequeño videíto de una hermana nuestra que nos motiva con el canto y viene a las comunicaciones que después les vamos a explicar. Vamos a tener todos los miércoles de cuaresma nos vamos a unir en esta comunidad. Sal y luz a este mismo horario que tenemos ahorita para reflexionar sustando las mismas guías que ya les avisamos. Entonces, si quieren venir ustedes a alimentarse y a seguir creciendo la fe, todos los miércoles de cuaresma nos vamos a reunir en este mismo horario. Entonces, esta es nuestra hermana que nos motiva aquí a reunirnos y a caminar juntos, ¿no? Como nos pide el sínodo sobre la sinodalidad, cómo caminamos juntos como iglesia. Aquí van a encontrar las guías de reflexión. Entonces, ahorita lo que tenemos es las guías de reflexión de tiempo ordinario. Usan la misma metodología, estamos usando los mismos pasos. Pero como sabemos, ya este domingo es el último domingo que vamos a usar estas guías. Por eso es que ya aquí ya tenemos las guías de cuaresma. En cualquiera de estos dos botones que estoy señalando ahorita, si ustedes hacen clic ahí, ahí pueden descargar, ¿no? Entonces, peguen un vistazo a toda la página para que ustedes vean qué es lo que pueden obtener aquí. Las guías de reflexión y también retiros y eventos, ¿no? Para formación. Aquí está el recurso de cuaresma, es el que estamos haciendo ayer y hoy. Si le hacen clic aquí donde dice recursos de cuaresma, los va a llevar a este lugar donde ustedes se pueden inscribir. ¿Ven? Aquí solo se inscriben su nombre, dirección, sus datos y ya están inscritos para el taller, ¿ok? Ejercicios cuaresmales. Si quieren venir a los ejercicios cuaresmales todos los miércoles de cuaresma a las 5 de la tarde, hora del pacífico, aquí hacen clic y aquí se inscriben, ¿no? Aquí están todas las fechas de todos los miércoles. Para estos talleres, como dijimos, son gratuitos, pero si quieren hacer una donación sugerida, la pueden hacer aquí mismo. Y nuevamente es para el Ministerio de los Padres Hermanos de Medinor. Pero si por alguna razón no pueden, no se preocupen. Nosotros igual hacemos los talleres y los ofrecemos para ustedes. Y otros recursos. Aquí tenemos las estaciones del Diacrucis que les enseñé al principio. Tenemos obras de misericordia corporales. Y tenemos otros recursos aquí, como guías de estudio, de Fratelli Tutti. Otros guías de otros tiempos litúrgicos. Y también tenemos este otro recurso que lo voy a explicar después de último. Aquí hay otros Diacrucis también. Si quieren, así que ustedes escogen cuál Diacrucis quieren utilizar. Aunque, como dijimos, este es un recurso nuevo. El nuevo Diacrucis que estamos ofreciendo, por eso lo tenemos aquí más arribita para que lo puedan ver fácilmente. ¿Ok? Entonces, tenemos otros recursos. Y también aquí hay viajes de inmersión misionera. Ya tenemos otros viajes que vamos a ofrecer para este año. Entonces, si algún día quieren acompañarnos en un viaje de inmersión a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Perdón, Guatemala, El Salvador, Bolivia y México. Que son los lugares que vamos a ofrecer este año en Latinoamérica. Los van a encontrar aquí. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Voy a hacer clic para explicar cómo descargar las guías de reflexión. Entonces, voy, como dije, a cualquiera de estos dos botones. Hago clic. Y esto me va a llevar al sitio donde aquí pueden encontrar las guías de familias en misión en el lado derecho. Estas que estoy señalando. Y aquí están las guías generales o guías para adultos. Entonces, aquí pueden descargar todo el paquete de las guías de cuaresma para familias. Y de este otro lado, todas las guías de cuaresma para adultos. ¿Ok? Entonces, es bien fácil. Y aquí pueden encontrar otras cosas. Si quieren en inglés, aquí arriba, no estoy señalando ahorita. Hacen clic ahí y los lleva a las guías en inglés. Otros recursos en español los regresa a la página donde les mencioné ahorita. Discipulomisioneros.org. Y también, si quieren ustedes recibir correos electrónicos cada semana para obtener las guías de reflexión, también lo pueden hacer aquí. Muy sencilla. Una forma donde dan su nombre, su correo electrónico y ya lo obtienen ahí. También hay cómo usar las guías, instrucciones para las familias, cómo usar las guías para adultos. Así que aquí está todo. Voy a descargar todo el paquete. Si no quieres descargar todo el paquete, simplemente puede ir cada domingo. Pero para mí sería como mucho trabajo, ¿verdad? Pero se los dejo a su discreción. Lo que ustedes quieran hacer. Entonces, yo digamos que yo quiero descargar todas las guías de cuaresma. Hago clic en guías de cuaresma. Y como ven, como yo ya he entrado a este sitio, ya tiene mi correo electrónico. Este Gmail ya está ahí. Y aquí voy a poner mi nombre, Leonel Yoke. Y le pongo enviar. Entonces, poniendo su correo electrónico, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos saber cuántas personas están utilizando el recurso. Pero no es porque le va a llegar un cobro o nada de eso. Y también para nosotros su correo electrónico y su nombre sagrado. No vendemos nombres, no vendemos correos electrónicos a ninguna otra organización. Eso es solamente para nosotros, para dar o compartir los recursos y los programas que ofrecemos en Merino. Entonces, como ven, ya aquí encuentro todo el paquete que expliqué al principio. Aquí está todo. Entonces, digamos que yo quiero descargarlo. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, usted puede compartirlo. Si quiere compartir este recurso con los catequistas de su parroquia. Ok. Le hace copy. Y después va a ser paste. Y le va a mandar ese correo electrónico a todos sus catequistas. Esa es una forma que puede compartir nuestros recursos. Como dijo Rey. De esa forma ustedes nos pueden ayudar. Compartiendo. Ok. Eso es para compartir. O si tienen medios sociales. También lo pueden hacer por medios sociales. Después les voy a enseñar una página de Facebook que utilizamos para compartir estos recursos también. Después tienen, para descargarlos, me voy a presionar el botón que dice Download o que significa descargar. Presiono. Y entonces aquí, como ven, en esta flechita de aquí, aquí me dice que el paquete ya está listo para descargar. Entonces hago clic en el paquete y lo va a descargar en formato PDF. Entonces ya aquí, yo ya, esto ya lo tengo listo. Ya está listo para que yo lo pueda, si lo quieren guardar en su computador. Si lo quieren imprimir, de aquí mismo lo pueden imprimir. Ahora si lo quieren guardar en el computador, simplemente le hacen en la flechita que está a un lado de la impresora. Le hacen descargar y ya lo colocan en su archivo. Donde ustedes lo quieran tener. Si lo quieren tener en su escritorio, en la pantalla de su escritorio. Ahí lo pueden poner o en un folder en donde ustedes lo quieran descargar. Ok. Como dije, se descarga en formato de PDF. Entonces ahí ya lo pueden guardar, ¿no? Le dice save, lo ponen guardar y ya todo el paquete yo ya lo tengo en mi computador. Ya está listo y yo ya lo puedo utilizar. Ok. Entonces ahora voy a detenerme aquí y ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Ahora sí lo estoy viendo aquí en las pantallas. Yo tengo una pregunta. Exacto. Estoy tratando de bajar los folletos que son acerca de las obras de misericordia, pero no me da una opción para bajarlos. Nada más los abre como para que uno los imprima. Esos no se pueden bajar. ¿El de las familias? No, el de obras de misericordia corporales. Ah, ok. Entonces déjame ver. A regresar aquí. Disípulos misioneros. Voy a donde está obras de misericordia. Voy a ver cómo está. Sí, ese es un formato un poco antiguo que tenemos. No estoy seguro si está en PDF este formato. Ah, es cierto. Yo creo que es solo para utilizarlo ahí, ¿verdad? ¿Crees que hay alguna forma de descargarlo, Ray? Sí. Yo pienso que tendríamos que hacerlo nosotros porque es en Google Slides. Entonces, lo que podemos hacer es convertirlo en PDF y enviárselo por correo. Ah, sí. Sí, sí, me hace favor porque todo el material está muy interesante y se puede utilizar con familias, con niños, con confirmación, todo. Y estos me gustaría mucho de repartirlos, pero por eso me gustaría bajarlos. Ok. Sí, entonces vamos a tratar de ver cómo lo podemos descargar nosotros y enviárselos por correo electrónico. Gracias. Eso es lo bueno. Cuando se inscriben a un taller, nosotros automáticamente, cuando ustedes se inscriben, ve que les pide su correo electrónico. Entonces, nosotros ya tenemos toda la lista de todas las personas que vinieron a este taller. Y por eso les hacemos preguntas para que el correo electrónico de seguimiento, ahí van a tener ya acceso al recurso. Ok. Muy bien, gracias, Gaby. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Gracias, gracias, porque lo van a mandar. Ok. De nada. Yo quisiera saber si, por ejemplo, estos recursos vienen también como en pequeños folletos, como pequeños libros, no sé. Es decir, que ustedes los envíen, los manden. Porque yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo en una parroquia. Y nosotros compramos mucho material, bueno, no mucho material, pero el necesario para la comunidad. Entonces, estoy pensando que probablemente, si ustedes tienen como ese formato de mandar, por ejemplo, el que se está mostrando ahora mismo, pero que estuviera así como en un folleto, no sé, cinco, diez. Ya impreso, ya impreso, ya impreso, dices tú, como una copia actual, dices, ¿verdad? Sí. Obviamente yo entiendo que eso implica gastos y eso, pero probablemente estaríamos dispuestos a comprarlos. Pero primero saber si está, si se puede también en ese formato. Sí, realmente, fíjate que a partir de la pandemia se dejaron de imprimir muchas cosas. Antes sí se hacían folletos, hacíamos muchos folletos para muchas cosas. Pero, bueno, han habido algunas razones también. Otra es de que, bueno, por la pandemia empezamos a utilizar más recursos electrónicos porque es más fácil de compartir y también, como tú dijiste, ¿verdad? Implican gastos. Entonces, a veces nos quedamos en Merinol con muchos materiales y eso, pues, ¿dónde termina? Pues en el reciclaje, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se está tratando es de utilizar más recursos electrónicos y también que ayudan al medio ambiente. Entonces, nosotros estamos promoviendo una cultura de que no sea del descarte, ¿verdad? Porque como estos recursos cuaresmales solo los ocupas esta cuaresma, para la próxima, las lecturas van a ser diferentes. Entonces, ves, ya no se puede imprimir por lo mismo porque ahora todo cambia más rápidamente y sería como un gasto, ¿no? Y necesario imprimirlo. Pero si a ti te gusta, esto lo puedes guardar en un, ¿cómo se llama? En un flash drive, en una memoria. Y si lo quieres imprimir, puedes llevarlo a algún lugar donde lo impriman. Y hay lugares donde lo puedes, no sé, le puedes poner grapas o engargolarlo, si tú quisieras hacerlo, ¿no? Cierto, sí, ya, ya, desde luego que existe esa opción. Y así es decir, hacerlo en el formato de un pequeño libro y doblarlo así. Creo que sí se puede. Cierto, me ha dado una buena idea. Gracias. Eso sería una opción. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas sobre, sobre cómo descargarlo, o aquí, como dije, formatos para imprimir. Inclusive aquí también, cuando se imprime todo el paquete, ustedes tienen opción de poner cuáles páginas quieran, o si lo quieren imprimir en blanco y negro, también hay esas opciones, ¿no? O desde aquí mismo también lo pueden guardar, ¿no? Guardar, guardar como PDF también es otra opción, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos gusta de estos recursos aquí, compartirlos aquí porque están accesibles a ustedes. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta de cómo descargar las guías, como dije, el mismo procedimiento para las guías de familias en misión, ahí pueden descargar todo el paquete. El último recurso que tengo para compartirles, ese lo pueden encontrar en la misma página donde les dije, discípulosmisioneros.org. Está este recurso, que son guías catequéticas, que le pusimos el nombre en inglés, es Discover Your Neighbor, o descubre a tu prójimo. Y por eso le pusimos las iniciales, en inglés es D-Y-N, pero nosotros le pusimos como la Ñ, ¿no? Para decir que son en español. Entonces, aquí en este botón, si hago clic acá, esto hay que decir, son guías para los catequistas. No es para que esas guías se las den a los estudiantes. No, estas son guías para que el catequista se prepare para dar temas sobre jóvenes especialmente. Este puede ser utilizado como para confirmación, pero como dije, este es como para confirmación porque es escuela intermedia. Y también si tienen niños pequeños, pueden utilizar este que es de kinder al quinto grado, como primaria. Y aquí pueden descargar las guías, ¿no? Pero déjenme decir, antes de ver la guía reciente, que es sobre justicia económica o solidaridad global, les voy a decir, más abajo, aquí tenemos los temas. Cada tres meses tenemos una guía nueva, que se enfocan en cuidado de la creación, migración, justicia económica, y una iglesia en salida, una iglesia a salir al encuentro. Aquí pueden encontrar otras guías anteriores que tenemos archivadas ahí. Entonces, voy a explicarles el recurso. Aquí lo que voy a hacer yo es descargar el recurso que tenemos aquí, que está en PDF. Esta es la única forma que tenemos en español para descargar este recurso. Entonces, hago clic aquí en escuela intermedia. Y este es el recurso que ofrecemos. Entonces, voy a explicar un poquito de los pasos que tenemos para esta guía. Voy a hacer un poquito más grande para que podamos ver. También, los que reciban la revista de misioneros en español, también esta está insertada en español, esta guía. Entonces, sí. Permiso, si quiere hacerlo más grande, ahí donde dice, en el top right, donde están los tres puntos, donde dice finish update. O ahí también, para full screen. Ok, muy bien. Gracias, Ray. Ven, así hemos aprendido aquí, presionando botones. Presionando botones hemos aprendido. Yo he aprendido bastante, especialmente nosotros que no nacimos con la tecnología. Ya los más jóvenes, como que presionan botones donde sea. Bueno, entonces, como ven, esta guía es la guía intermedia, como para confirmación. Tiene un tema. El tema es la solidaridad global para esta cuaresma. Y un lema, ¿no? El lema es la cruz, la más grande señal de amor. Entonces, siempre tiene una portada y tiene una gráfica. Entonces, la guía empieza aquí. Empieza con los objetivos. Aquí están los objetivos de la guía. Entonces, este es donde el catequista se prepara, conoce la guía para ver de qué se trata, ¿no? Es una guía muy interactiva. Eso es lo que me gusta de esto, que ofrece actividades. Actividades dinámicas que pueden ayudar a la reflexión, tanto a jóvenes como a los niños. Entonces, tiene pasos bien sencillos. El paso número uno es hacer oración. Como siempre sabemos, ¿verdad? Vamos a la catequesis, empieza con la oración. Y como ven, ya aquí tiene una actividad de dibujar, de anotar, de hacer listas. Y después ya se hace la oración. Entonces, el catequista tiene que ir aquí listo, preparado o preparada para tener los, qué sé yo, los materiales, ¿verdad? Que va a utilizar para esta lección. Si va a hacer dibujo, bueno, necesita lápices de colores, papel, etcétera, ¿no? Entonces, esta inicia con la oración. Aquí proponemos una oración que va en torno al tema. Y pasamos al paso número dos. El paso número dos es nuevamente empezar con la vida. ¿Se recuerdan que dijimos, usamos el círculo pastoral ver, juzgar y actuar? O ver, discernir y actuar. Porque es eso, ¿verdad? Cómo empezamos con el contexto es nuestra propia vida. El sujeto. Nosotros. Nosotros somos los que vamos a hacer esa conexión personal a través de historias. Entonces, empezamos con una historia en misión. Este es de, de, este se trata una historia sobre un guatemalteco y cómo ha superado, ¿no? Las injusticias que ha vivido desde niño. Entonces, tiene una historia y eso se la pueden contar de una manera interactiva, ¿no? A los niños o a los jóvenes para que ellos se metan en el, en el tema, ¿no? Después de, de, de la conexión personal por medio de, de una historia, tiene unas preguntas. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar a, ya a ver este, este primer paso de conectar con la vida diaria. El paso número tres es lo que nosotros sabemos. Cómo se ilumina una reflexión teológica cristiana por medio de las, de las lecturas, de la escritura. La palabra nos ilumina y también los documentos de la iglesia. Entonces, esas son las dos herramientas que ofrecemos en este recurso para ayudar al discernimiento, para ayudar a la reflexión. Entonces, tenemos lecturas bíblicas que están adaptadas al tema. Una es del Antiguo Testamento, otra es del Evangelio y otra del Nuevo Testamento. Y tenemos preguntas que ayuden a la reflexión. Después pasamos al siguiente, que es, ¿qué dice la Iglesia Católica? Nos apoyamos en documentos del Vaticano, especialmente ahora, ¿no? Que el Papa Francisco nos está motivando a hacer una iglesia en salida, una iglesia que conecte con las necesidades de, de las personas que viven en la periferia, como le llaman, ¿no? O las personas que viven en los márgenes de la sociedad. Y viene algún documento de la iglesia y también algunas preguntas que motiven a la reflexión. Entonces, ese sería el paso número tres. Y, a ver, ¿quién me dice? El paso número uno es ver. El paso número dos es discernir. Y el tercer paso, ¿qué es? ¿Se recuerdan cuál era el tercer paso? Actuar. Discernir y actuar. Entonces, el cuarto paso en esta guía nos lleva a ese paso que no puede faltar, ¿verdad? No podemos salir de una catequesis sin una motivación para los niños y para los jóvenes. Y eso es tomar una acción. Tomar acciones concretas que conecten la fe con la vida diaria. Entonces, aquí hay algunas instrucciones para que el catequista se prepare para guiar a los jóvenes o a los niños hacia esa acción, ¿verdad? Que se requiere. Entonces, aquí hay una dinámica interactiva que puede hacer el catequista. También uno de estos pasos es cómo podemos alzar la voz. O sea, cómo podemos hablar de las injusticias. No quedarnos callados, ¿verdad? Sino qué podemos hacer para alzar nuestra voz el día de hoy. Este paso es un paso que nos ayuda a Merinol, como dije, su visión global de justicia social y sobre todo misionera. Esa experiencia de otros misioneros pueden iluminar hacia una acción. Y este último paso, como dije, ¿cómo podemos involucrar a la familia? Bueno, aquí hay algunas ideas. Cómo el catequista puede ayudar a que el niño o el joven vaya a la casa y le diga, oh, mira, hoy hablamos de esto. Aquí nos dijo la maestra que podemos ir y podemos hacer algo o ver algo. Seguir la conversación en el hogar. Entonces, de esta forma vamos a involucrar a la familia. La próxima semana nos cuentan a ver qué hicieron con la familia. O si son los padres de familia, también díganle, ok, sus hijos van a llevar ahora una tarea. Y la tarea va a ser esta, ¿no? Esto es como un ejemplo de qué es lo que pueden hacer ellos para involucrar a sus papás. Muchas, muchas, a mí me pasaba, ¿no? En mi parroquia habían niños que ayudaron a acercar a los papás a la iglesia. Y esto pasa muchas veces. Los niños les gusta y los, se motivan. Y después son ellos los que traen a los papás a la iglesia, ¿no? Entonces, esta guía nos ayuda en esto para cómo involucrar a toda la familia. Ok, entonces, estos son los pasos, como dije, bien sencillos que el catequista puede hacer para llegar preparado y dar su charla, ¿no? Ok, preguntas o comentarios acerca del recurso. También, antes de decirse, me olvidaba algo que es... Tengo que ir a otro lugar ahora. Por alguna razón no está cambiando. Ah, ya está. Ok, como dije, tenemos para escuela intermedia, para niños más pequeños es diferente la guía. Es el mismo, el mismo lema, el mismo tema. Las actividades son, no son las mismas porque van orientadas más a niños pequeños. Ok, pero ahí pueden encontrar la guía. También tenemos la guía solamente texto. Si es que el catequista quiere seguir solamente el texto, también la puede descargar de aquí. Nuevamente, aquí lo pueden descargar, todas las guías. Estas tres guías. De escuela intermedia a la guía de... Bueno, voy a ver esta para que la vean también. Solamente verla, la verdad, porque no la vamos a discutir toda. Pero solamente para que tengan una idea que es un poco diferente a la guía de jóvenes. Tiene más texto porque ya el catequista se tiene que preparar de una manera diferente. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si no hay, les voy a decir la última cosa que tenemos. Es la página de Facebook. Estamos ahorita también en... Bueno, como una iniciativa. Queremos tener un grupo, grupo en Facebook, donde podamos, pues, profundizar un poco más y también compartir estos recursos. O sea, tener una retroalimentación. Como dijo Rey, nos interesa mucho saber si lo están utilizando, cómo lo están utilizando y cómo les va utilizando nuestros recursos y cómo nosotros lo podemos mejorar. Entonces, queremos aprender también cómo mejorar nuestros recursos. El sitio, la página web que tenemos es de Misioneros. Esta es la página de la revista Misioneros. Así nos pueden buscar como revista Misioneros en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y aquí compartimos todos los recursos que les comenté ahorita. Aparte de los artículos que tiene la revista Misioneros, aquí compartimos todas las guías semanalmente. Entonces, aquí nada más lo voy a hacer así para abajo para que vean que hemos compartido aquí, por ejemplo, la guía de familias en misión de la semana pasada. Esta semana compartiremos aquí la del domingo que viene. Aquí está la de guías generales para adultos. Entonces, si algún día no la encuentran o bueno, quizás si tienen la aplicación de Facebook, de aquí pueden obtener los enlaces. Entonces, por ejemplo, si aquí quiero descargar la guía, aquí mismo está el enlace para descargar la guía en Facebook. Ok, entonces también estamos en Facebook para poder compartir estos recursos. Ok, entonces yo creo que eso era todo lo que yo tenía para compartir. No sé si hay alguna otra cosa, Rey, que se me haya pasado. La evaluación, si quiere, la comparto. Sí, entonces tenemos una pequeña evaluación, como dije, para que nos ayude un poquito. Ahí está, es cortita. Primero queremos saber en qué zona de horario vives, ya que la dificultad que tenemos es como ofrecemos los talleres a nivel nacional. Queremos saber más o menos en la zona donde viven. Y la segunda pregunta, ahí sería, si viven en el Pacífico, costa del Pacífico, es PT. Si viven en el centro, es CT. Y Centroamérica también, pero sé que hoy no hay nadie de Centroamérica. Y porque también a veces se conectan de allá. Y el este sería la costa este, ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces son preguntas muy puntuales. Y eso nos va a ayudar también. Y la segunda pregunta, como sería la que sigue, es qué horario prefieres para estos talleres en el futuro. Entonces ya ahí están las opciones. Este mismo horario, si te queda bien este horario, si quisieras más temprano o más tarde. Y la tercera pregunta es, ¿qué te llevas de este taller? Es decir, como, ok, ¿qué aprendiste? O también, como dijo Rey, ¿de qué manera puedo utilizar estos recursos que estamos ofreciendo nosotros en Mérima? Yo creo que la mayoría ya han puesto su respuesta. Si alguien no puede hacerlo, quizás lo puede poner en el chat. O si no, también lo puede hacer en voz alta. Si nos dice ahorita de forma verbal, especialmente la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué te llevas de este taller hoy? Decía un compañero que trabaja con nosotros antes en el ministerio. ¿Qué te llevas en tu moral? ¿Qué es eso, no? Es como tenemos, especialmente los que estamos en catequesis, es como el moral de las herramientas, ¿no? Que utilizamos en nuestros recursos, en nuestros programas, o espacios formativos en la fe. Entonces, ahorita les dejamos este espacio para que si quieren abrir sus micrófonos y compartir algo sobre cómo se sintieron hoy, cómo quedieron, si tienen algún comentario o incluso alguna pregunta, bienvenidos. Bueno, yo agradecerles el tiempo que le ponen a todo esto. Los recursos son magníficos. Gracias, de verdad. Gracias a ambos por la buena presentación. Solo un comentario, una crítica constructiva, probablemente, como hacer un pequeño receso, qué sé yo, o para, no sé, descansar, ir a tomar algo, o hacer detallitos de esos, o, no sé, poner un espacio de una alabanza, algo así para que no sea, este, porque yo sé que hay mucha información, desde luego, pues todo el tiempo se usa en toda la formación, lo cual lo has hecho muy bien, pero nada más ese detallito, este, si se, si se pudiera para los que nos estamos aquí sentados, las, las dos horas, por favor, si se pudiera. Hoy, hoy, hoy como que queríamos cubrir todo. Sí, no, sí, pero, pero gracias por todo. Muy, muy buena idea, un, un descansito, por lo menos para agarrar un cafecito, o un té o algo, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Y lo vamos a implementar. Gracias, Rafael. Gracias. Yo, yo ya puse mi, mis notas, ¿verdad? En el, donde nos mandaste, ya lo, ya puse ahí mi comentario, y yo nomás sugeriría que, bueno, aunque somos un grupo pequeño, se, se hiciera un par de preguntas, por ejemplo, ¿qué haces en tu comunidad? ¿Verdad? Para que, que, en cómo se identifican como misioneros. Entonces, ponernos quizá en grupito de tres o de dos, si así sirve que nos conocemos, y que a lo mejor yo puedo implementar algo de lo que alguien del grupo me compartiera. Ajá. ¿Alguna idea, quizá? Sí. Ajá. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Muy importante, ¿eh? Todos esos que nos están diciendo, nos ayuda a nosotros bastante a poder implementar y hacer mejor los programas. Gracias, Gabi. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿O tu gerencia? Y los demás casi no hablan, son muy penosos, pero hablen, hablen muchachos, muchachas. Sí, si no, también en el chat, ¿no? A veces también se puede utilizar el chat para poder escribir algo que, que quieran. Si no lo quieren hacer en voz alta. O simplemente también me pueden enviar un correo electrónico. Regularmente van a, van a recibir correos electrónicos de parte de mí, para los eventos y talleres y recursos que tenemos. Entonces, también ahí, ¿verdad? Si, si lo quieren hacer de esa manera, bienvenido el comentario o sugerencia. Muy bien, entonces, si, si ya no hay más, vamos a, a culminar la sesión de hoy. Vamos a culminar con una, con una oración. Entonces, yo creo como que hablamos de las injusticias. Yo creo que vamos a, a usar la misma oración que hablamos, que hicimos al principio. Porque a veces las gráficas o las fotos dicen mucho más que las palabras. Entonces, nuevamente vamos a culminar en esta, en esta sesión de esta noche. Y vamos a, a decir, todos juntos. Nos vestimos con el sayad del arrepentimiento. Reconocemos nuestra complicidad en nuestras estructuras de pecado. Y lloramos el sufrimiento que causan. Pedimos justicia en la economía mundial. Y que se ponga fin a la destrucción del medio ambiente. Proclamamos la esperanza y reconsideramos nuestros pensamientos y corazones a la oración por la paz. Y la plenitud de vida para toda la creación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchísimas gracias a los que pudieron llegar. Y, y como dije, lo vamos, lo grabamos. Sé que algunos ya se conectaron más tarde. Lo, lo grabamos. Entonces, se los vamos a estar enviando. También hay que decir que vamos a, a tener un, un canal en YouTube. En donde íbamos a estar poniendo, como archivando, ¿verdad? Los talleres que tenemos. Así, en cualquier momento ustedes pueden ir a YouTube. Y pueden ver los talleres que tenemos. Si por alguna razón no pudieron venir, no se pudieron conectar. Van a estar accesibles estos recursos también en YouTube. Como los videos, ¿no? Que hacen. Entonces, les agradecemos muchísimo. Le doy gracias a, a Ray por, por ayudarme el día de hoy a, a compartir. Ellos estuvieron anoche. Para los que no estuvieron anoche, les recomiendo también el, el, el taller de anoche. Estuvo muy interesante. Así que, cuando les, les voy a enviar el, el, el enlace para que lo puedan ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!